Los vinos de la zona del Molar tienen una historia olvidada y poco conocida. Una historia de la cual vamos a hablar. También vamos a hablar de qué forma ha llegado a mantenerse en el tiempo dicha cultura y la gran importancia que tenían los vinos de los municipios de la vega del río Jarama. Para ello tenemos que retroceder en el tiempo y acudir a dos de las zonas más famosas del mundo en cuanto a vino, Burdeos y la Borgoña francesa. No se sabe con precisión quién introdujo la vida en Borgoña. Se cree que ya existían al siglo II. Hay escritos que ya hablan del viñedo en Borgoña en el siglo IV y VI. La implantación del cristianismo propició la extensión del viñedo por los señoríos abaciales. En estos tiempos guerreros, las comunidades religiosas gozaban de una protección que les permitía transmitir la experiencia de generación en generación. Desde alrededor del año 900 hasta la Revolución Francesa, los viñedos de Borgoña pertenecieron a la Iglesia Católica. En esta zona de la Borgoña se funda en 1140 oficialmente la Orden de los Cartujos por San Bruno y ésta empieza a expandirse al resto del mundo y, como no, a España. Los cartujos penetran en España por la Corona de Aragón, concretamente por Cataluña, gracias al rey Alfonso II el Casto, que les asentó en un retirado lugar que denominaron Escaladei, al pie del Monsant, lo que hoy se denomina el Priorato. Dentro de la misma Corona de Aragón, en 1272, la Orden pasó al Reino de Valencia, instalándose en la Sierra de Náquera, con la fundación de la Cartuja de Portacoeli o Portaceli. Los monjes blancos de San Bruno cruzaron en 1390 a la Corona de Castilla, cuando Juan I los asentó en el Paular, en el Valle del Lozoya. En el año 1994 celebramos en el Pirat ocho siglos de la fundación de la Cartuja de Escaladei y, en aquella ocasión, aparte de hacer un vino de Sañada, el vino del octavo centenario, y hubo unos simposios y unas jornadas en las cuales se volvió a poner en conocimiento de todos los existentes un poco la historia vitícola que ejerció la Orden de los Cartujos a su llegada a las tierras del Pirat. En mi familia se vinculó bastante, mi padre, mi tío, y participaron dando conferencias, documentándose, mesas redondas, y entonces pues ahí fue como yo empapé un poco esa cultura vitícola que vino de Francia, que se instaló en la comarca del Priorato, que fundó la primera cartuja de la península ibérica, y claro, enseguida supe cuál fue la segunda cartuja, que es la primera de Castilla, la que está en Rascafría, Santa María del Paular, y cuál era la zona vitícola en la cual los monjes eligieron como idónea para el cultivo de la vid, y el comercio que realizaron, al menos durante dos siglos con mucho éxito, que sirvió para seguir fundando nuevas cartujas hacia el sur. El Valle Alto del Río Jarama fue descubierto como zona de gran importancia y producción vitícola a finales del siglo XIV, con la llegada de los cartujos. Grandes conocedores del cultivo de la vid, debido a su procedencia y a la transmisión de conocimientos durante generaciones que poseían las órdenes religiosas en la época, supieron elegir muy bien zonas para el cultivo de la vid, y una de ellas fue la ribera del río Jarama. Fundaron una de las denominadas granjas, donde cultivan la vid y elaboran vino en sus bodegas, hasta que en 1835 entra en vigor la ley de desamortización de Mendizábal. Durante todo este tiempo, la organizada Orden de San Bruno realizó un continuo comercio con todos los bienes que producían en dichas granjas y recaudaban en forma de diezmo en los municipios en los que tenían terrenos o derechos concedidos por la realeza para ello. La primera granja que disfrutaron desde los primeros años fue la de Getafe, que heredaron en 1393 de un noble, que al morir hizo testamento en favor del monasterio y posteriormente fueron aumentando mediante compras y donaciones, llegando a ser muy importante. La siguiente fue la de Talamanca, en el año de 1413, aprovechando la circunstancia de que además de ser una tierra de muy buena calidad, era uno de los lugares en los que tenían concedidas las tercias reales. Así, comenzaron con la adquisición de ciertos derechos sobre el usufructo del río Jarama y posteriormente sobre otras áreas de diferentes cultivos, de tal forma que con los años llegó a ser la granja más importante. Los centros agrícolas eran tan extensos como algunos pueblos y provincias en las que se hallaban. En Segovia, 43 poblaciones. En Talamanca, tenía posesiones en 39 municipios de la zona. El Molar, Uceda, Torrelaguna, El Bellón, Valdeavero, Valdepiélagos, San Agustín de Guadalix y en el sur, la de Getafe, con 23 poblaciones, tuvieron el derecho de usufructo de la tabla de pesquería de Talamanca, desde San Román, arroyo que está ubicado entre Uceda y Torremocha de Jarama, hasta la presa de Valdetorres, incluyendo las zonas donde se asentaban Aristón y terrenos que ahora pertenecen a la Villa del Molar, en el margen izquierdo del río Jarama. Según atestiguan los escritos que narran una disputa entre los vecinos de Talamanca y el monasterio, esta granja de Talamanca disponía de 124.000 cepas, según los cartujos, y 400.000 según Campomanes, que representaba a los vecinos y al Estado. Los vecinos alegaban que se producían 30.000 arrobas de vino y ellos solo producían 3.000. Campomanes alega también que el paular no solo contaba con propiedades en Talamanca, sino también en otros pueblos, Uceda, El Bellón, El Molar, San Agustín de Guadalix, Valdetorres, El Casar, Riva Tejada, Alcolea, Torrejón del Rey, Fontanar, Valdepiélagos y Valdeavero. El valor de dicha granja la calculaban en 6 o 7 millones de reales, cantidad enorme para la fecha. En ella había 400.000 cepas, 8.000 pies de olivo, 3.000 fanegas de tierra, huerta, frutales, dos molinos, una casa principal con bodega, granero, herrería y otras dependencias. Además, también poseían 16 casas en el pueblo. El medio que habían usado para ir acrecentando esa finca eran los emprestidos, o sea, los préstamos a vecinos en apuros que luego no podían devolver. Los monjes arrendaban sus terrenos y también contrataban a la gente de estos pueblos para el cultivo y desarrollo de las actividades de la granja. Por lo tanto, es seguro que muchos de ellos aprendieron los secretos también guardados por los monjes respecto al cultivo de la vid y sus técnicas. Además, la producción de la granja se utilizaba para el comercio. Los monjes tuvieron posadas y mesones en diferentes municipios como Getafe y Madrid. Distribuían sus productos en todos los pueblos que estaban en sus dominios. Debido a los libros de cuentas y que controlaban las producciones, sabían en qué sitios había falta de un cultivo o de otro y podían dirigir los productos excedentes de otras zonas al comercio en las que había demanda. Además, al estar en plena ruta de Somosierra a Toledo, entre las dos mesetas, fue lugar de paso obligado a través de su puente romano sobre el río Jarama. Aunque con el tiempo, la consolidación de Castilla y el desvío del curso del río hacia el oeste, se fueron abriendo nuevas rutas y la zona poco a poco entró en decadencia. Durante sus primeros cuatro siglos y medio de existencia, el paular se convirtió en una de las cartujas más poderosas del continente europeo. Hasta el punto de que en 1515 pudo permitirse el lujo de costear la construcción de la cartuja de Granada. Su importancia económica fue notable, ya que disponía, entre otras fuentes, de ingresos de una cabaña real con 86.000 ovejas merinas y de su molino de papel. En el que se imprimió la primera edición del Quijote. Sus posesiones rústicas y urbanas, agrupadas en torno a la conrería situada en Talamanca del Jarama y en el señorío de Getafe, eran inmensas. De tal modo que alguien las tituló con el sugerente mote de Ministerio de Hacienda de los Cartujos. Así, fundó e intervino de forma significativa en la fundación de Santa María de las Cuevas de Sevilla en el año 1400, en las cartujas de Aniago en el año 1441 y miraflores en el año 1442. El cultivo siguió hasta el ataque de la filoxera, a principios del siglo XX, que acabó con las viñas que había en Talamanca del Jarama. Como consecuencia de ello, dejaron de funcionar las diversas bodegas, incluidas las de la cartuja, que quedaron abandonadas o se dedicaron a otros usos. El pueblo del Molar, que antes de ser villa independiente pertenecía a Talamanca del Jarama, había empezado a desarrollarse debido precisamente a su independencia, la influencia de sus señores y a las nuevas rutas de paso hacia Somosierra. Por su antigua influencia cartuja y parte ya de la cultura de los lucareños, va a ser el primer pueblo en reactivar el cultivo de la vid, realizando extensas plantaciones ahora injertadas en las laderas orientadas a Levante, que antaño cultivaron los monjes a lo largo del valle del río Jarama, que discurre en el norte a sur, y también en nuevos parajes de la campiña del extenso municipio del Molar. El Molar se vio favorecido por la primera red de carreteras construidas, con el dinero obtenido por la desamortización de Mendizábal, iniciando su comercio por los numerosos pueblos de la Sierra Norte de Madrid. Quizás porque el comercio de la Villa y Corte ya estaba abastecida por los vinos de Arganda y Amalcarnero, y más tarde, con la llegada del ferrocarril, los de Valdepeñas. Siempre que hagamos un recorrido por la historia de cada territorio, de cada zona, veremos que siempre la producción era mayor. El viñedo que había en los años 60, en los años 50, era muy superior al viñedo de ahora. Evidentemente, dentro de Madrid, dentro de la provincia de Madrid, los viñedos más importantes estaban en San Martín de Valdeiglesias, San Martín de Valdeiglesias, estos cenicientos, cada solo vidrios, y la parte oeste, colmenar de oreja, Arganda, etc. Y el molar era una zona de menor producción, pero en el año 70 había casi 300 hectáreas de viñedo en esta zona. ¿Qué es lo que permiten estos suelos? Estos suelos permiten que puedan mantenerse frescos. Frescos significa que la humedad persiste. Una vez que ha llovido, pasado varios días, la humedad persiste. Si la humedad persiste, significa que está drenando, no se encharca, está drenando, pero no marcha con mucha rapidez, va marchando despacito hacia capas inferiores. Esa humedad es perfecta que se mantenga unos días después de esas lluvias porque evitan que los hongos que habitan en el suelo no tengan que trasladarse a la planta, que es lo que sucede cuando después de una lluvia empieza a hacer calor si el agua marcha, buscan zonas frescas que se encuentran en la planta y entonces esos hongos son los que generan las enfermedades en la planta. Entonces es por sí una zona privilegiada porque hay muy pocos casos de ataques de hongos, es decir, una zona muy sana y los tratamientos no son mínimos. Una zona que también es muy rica en suelos minerales, en suelos graníticos, en suelos metamórficos, aquí hay esquistos, hay pizarras, hay granito, hay altitud, hay laderas, hay río, o sea, las condiciones ideales para el cultivo de la vellizu. Es un suelo de origen magmático y en el cual la planta puede extraer muchas sales minerales que se traduce en unas características peculiares en el vino que obtenemos de estos frutos. Entonces la presencia y la mineralidad de los vinos de aquí está presente. Luego es una característica que hace que la variedad se desvirtúe un poco. O sea, las zonas donde no hay mineralidad, la variedad, si sea garnacha, si sea tempranillo, etc., se define claramente, se sabe diferenciar, porque tiene esas características de la variedad. Pero cuando hay una influencia mineral, se empieza a desvirtuar, se hace un vino más complejo, un vino que tiene su propia personalidad, que lo hace distinto de otras zonas. La garnacha es una variedad que, cuando yo empecé, en los años 70, estaba totalmente denostada. En Aragón, en Aragón, destepaban por plantar tempranillo, por el furor del tempranillo, en los años 70, 80, se destepó mucha garnacha en Aragón, se destepó mucha garnacha en Navarra, y en La Rioja, La Rioja, el catastro de La Rioja, de los años 70, la garnacha dominaba la tempranillo. Solo dominaba la tempranillo a la garnacha en La Rioja a la Besa. Por lo tanto, ojo, esa caída de La Garnacha, pues, de alguna manera, se debe a que la gente no se fiaba de La Garnacha a la hora de envejecer, porque empezó el furor de que el vino a envejecer. El vino joven no estaba bien visto. Beber el vino joven era el vino de pobres, el vino de la última cosecha. Entonces, todo el concepto de envejecer, que era muy importante, entonces, la garnacha se entendía que no era la variedad adecuada. Por eso se esparció la tempranillo por toda España. Pero es evidente que los terrenos o las zonas más deprimidas, como puede ser el molar, la garnacha estaba y no se destituía por... o se destepaba o no se sustituía. Y esa es la gran ventaja que tenemos ahora, de que gran parte de los vinos interesantes que están saliendo en España proceden de zonas que eran antes periféricas o zonas deprimidas y, claro, son zonas deprimidas. No tienen ni dinero para destepar. Entonces, curiosamente, ¿dónde están las vides más viejas? Y son las vides más viejas, son las vides más adaptadas al terreno, al suelo, etc. Otra de las similitudes que he encontrado entre el Valle del Jarama y la Borgoña es que la variedad que predomina es, en el caso del Jarama, es la garnacha. Aquí los viticultores llaman el garnacho, pero bueno, es la garnacha, que es la variedad más extendida de la península ibérica y también presente en Francia y en otros países vitícolas. Se sabe que la garnacha tiene su origen en el Valle del Ebro y de ahí se ha extendido por toda la península. La garnacha es una de las variedades que se volvió a plantar después del ataque de la filosera porque de ellas él recuerda su capacidad de producción. Bueno, en comparación con la Borgoña, allí utilizan la Pinot Noir. La Pinot Noir es una prima hermana de la garnacha. Se dice que es una modificación una de la otra o una adaptación distinta, pero tienen catásticas en su bollejo, en su piel, en el color, en el tamaño. Se puede considerar que la Pinot Noir y la garnacha sean primas hermanas. Y entonces, si aquí predomina la garnacha, es también una influencia de que siempre se ha utilizado. Se ha utilizado porque sabemos que después de la filosera con los injertos se utilizaban la madera de las viñas que quedaban. No había viveros que suministraran, sino que había que conseguir madera de salmientos que con eso se hacían las púas para injertar. Entonces, si ya existía, pues es la que se mantenía. Ha sido una zona de mucha producción de vino y ha tenido una salida comercial o de trueque con otros pueblos vecinos, siempre mirando hacia el norte, no mirando hacia el sur, salvo la excepción que supuso el comercio que hicieron los monjes cartujos con los mesones que tenían en Getafe o en Madrid. Es decir, que eran como multinacionales con franquicias donde ellos sabían dónde había que llevar el vino, dónde se consumía el vino y estaba el negocio. De eso, la bodega de Taramanca de Jarama tenía tanta producción y tenía capacidad para 300.000 litros. Entonces, siempre tuve un interés. ¿Por qué? Porque siempre me ha interesado los viñedos que van subiendo de altitud. Como tenemos la sierra del Guadarrama, yo decía, bueno, estos viñedos son más frescos, posiblemente los vinos tengan un poquito más de acidez, los pH posiblemente sean más bajos. Es decir, todos los elementos que hagan o que permitan que esos vinos maduren más lentamente. esto ha ocurrido ahora, ahora sí, ahora ya, pues, con el vino de Escampasanao, que creo que es el primer modelo que empieza a entender aquel territorio que yo esperaba, que yo suponía que me iba a ofrecer un vino diferente y efectivamente. Ahí notamos que el suelo, el clima, da siempre matices, porque no solamente es el suelo y el clima, es que a veces lo da el subsuelo. Tú ves un viñedo del mismo color, pero las capas pueden ser más estrechas, más delgadas o más gruesas. Eso ya da un vino distinto. Incluso entiendo que en esta zona estalla como los límites ya de las rampas hacia la sierra, pues posiblemente habrá parcelas con diferentes estilos de vino, lo cual creo que eso es una bendición. Así que yo digo siempre que ojalá pues dentro de los agricultores que hay algunos que venden el vino local o algunos cooperativistas que venden la uva porque es más cómodo decidan hacer vines personales. Yo no sé si eso va a ser un gran negocio, pero yo creo que lo que va a ocurrir ahora en el pequeño cosechero es que va a poder vivir de su viñedo como vivía de su viñedo hace 60 o 70 años los agricultores de España. Lo que queda por saber es si un vino del molar que se vendía a granel ya embotellado pueda tener una vida suficientemente larga que se establece en 10 años para considerar que es un gran vino. Entonces, todavía no ha habido oportunidad porque lo que es el vino embotellado es lo que no ha habido. Yo sí empecé a embotellar en el 2014 y ahora tendré que hacer yo la prueba de conservar los vinos para ver si al cabo de 10 años los vinos están bien y están bien conservados. entonces esa prueba no se ha llegado a hacer todavía. Eso es lo que marca una gran zona de otra gran zona. Es decir, se sabe que los vinos de Burdeo son los más longevos utilizan variedades muy adecuadas como el cabernet Sauvignon, el cabernet Franc, el merlot, alguna participación también de uva blanca. En el caso de la Borgoña hay unos pinos que son muy longevos y justamente aquellos que se encuentran localizados en zonas donde el suelo imprime un carácter especial. Es decir, donde el terruño es de mayor calidad. Los franceses siempre se han carterizado en saber clasificar los tipos de suelo. Igual que antes se comentaba que en la misma ladera hay una parte que es la zona del Villas, otra parte más alta que es el primer cru y luego el gran cru la parte de más prestigio, la parte intermedia de la ladera. Entonces, aquí hay que localizar un majuelo con características similares de ladera y elaborar un vino en el cual tenga mucha carácter mineral para saber que esa mineralidad es la que le va a proporcionar al vino una longevidad con con una correcta extracción de la estructura tánica y la del color y hacer un vino que al cabo de diez años digamos, pero eso todavía se tiene que llegar a demostrar. Para mí descubrir la zona del molar fue realmente algo inesperado porque el molar es el típico pueblo más bien que queda junto a la nacional que nadie piensa que esconde una tradición vitícola importante. Entonces, para mí yo creo que el gran descubrimiento cuando llegué aquí fue encontrar un barrio de bodegas que normalmente es la prueba más evidente de la tradición vitícola que tiene cualquier zona elaboradora en general. De hecho, muchos productores que van a nuevas zonas siempre rastrean las zonas que consideran mejores en función de si el pueblo tiene o no tiene barrio de bodegas. Y el hecho de que aquí en el molar hubiera un barrio de bodegas pues ya es prueba de que había una industria vitícola y de que había mucha gente que realmente estaba elaborando vino. Hay otro foco muy interesante aquí que es la mayoría de la variedad de garnacha que es una variedad que está experimentando un gran renocimiento ahora mismo en España. Paradójicamente desde principios de la década de 1990 se han arrancado más de 100.000 hectáreas de garnacha en España lo que es una auténtica salvajada pero pese a ese arranque masivo sí que es cierto que en muchísimas zonas están elaborando vinos de una calidad increíble con una variedad que jamás se pensó que podía tener esta capacidad de dar grandes vinos y ellos se deben parte a que hay un cultivo más adecuado y se entiende mucho mejor la forma de trabajar la variedad en bodega porque durante mucho tiempo se consideró que era una variedad oxidativa y yo creo que ahora un trabajo más detallado y sobre todo el uso de menos madera está demostrando que es una de las variedades más ricas que tenemos en España y que además nos permite encontrar expresiones diferentes en distintas zonas tanto toda la parte mediterránea con Cataluña por ejemplo como en todas las regiones que van siguiendo el sistema ibérico empezando por Rioja, Navarra o Aragón y luego todo el sistema central que probablemente el ejemplo más conocido ahora mismo es Gredos y entonces aparece este pequeño punto aquí que también está en Madrid pero no la Sierra de Gredos sino la Sierra Norte que tiene un patrimonio de garnacha vieja con lo cual implica que hay un material vegetal antiguo y adaptado a la zona que es muy interesante de recuperar y de vinificar y yo creo que pese a que bueno que realmente todavía no hay muchos elaboradores y sí que es cierto que la zona tiene que crecer y desarrollarse tiene que haber un trabajo orientado al vino de calidad pero sí que el potencial es importante y además el tipo de vino que se puede hacer digamos que está un poco a tono con las tendencias de lo que está funcionando ahora y es un argumento más para probar una garnacha diferente de otra zona en España y ponerla al lado de otras muchas garnachas yo creo que otra tercera pata del gran potencial que tiene el molar es la a la variedad de suelos que tiene siendo una zona relativamente pequeña con 300 hectáreas pero según el estudio que hizo el Imitra los técnicos vieron que prácticamente estaban representados casi todos los suelos de la comunidad de Madrid incluso había suelos que no había en otras en otras subzonas de Madrid y entonces ese potencial de suelos diversos a largo plazo y dentro de una filosofía general en España que cada vez está más orientada a trabajar terruños y viñedos más concretos pues también implica un cierto potencial y quizás el hecho de que estemos hablando también de vinos de Madrid con esa ciudad enorme que tenemos aquí al lado y que es un mercado potencial natural que durante muchos años Madrid no ha consumido los vinos de Madrid pero eso en los últimos años sobre todo con el boom que ha habido en Gredos se está cambiando y ahora tú vas a un restaurante de Madrid y tienes vinos de Madrid en la carta pues yo creo que la zona del molar también debería aprovechar eso y conseguir que la gente de Madrid venga aquí que vea el barrio de bodegas que experimente el vino porque al final el vino es compartir es tener una experiencia es ver un paisaje es disfrutar con los amigos y yo creo que este escenario también tiene potencial para ello aunque probablemente haya que pasar de una viticultura de fin de semana y tiene que haber una profesionalización y tiene que haber un desarrollo y tiene que haber una voluntad de elaborar vino de calidad lo que fue que el sindicato luego pasó a ser una sociedad agrícola de transformación una SAT y bueno pues como ya hemos visto tuvo momentos de mucha comercialización y bueno pues tampoco venían a comprar uvas las grandes embotelladoras cuando aquello desaparece pues subsiste con el consumo local y los pueblos de la sierra que se acercan a comprar vino pero nunca hizo una comercialización embotellada bien con distribuidores en Madrid entonces ahora es lo que yo he iniciado y espero seguir y crecer y volver a valorar a que el viticultor valore su propiedad y vuelva a cuidar su viña y que y que puedan vivir de la vid si si es así hay comercio entonces toda la cadena desde el viticultor el elaborador pues estará cubierta y por lo tanto todo el mundo tendrá su beneficio si si falla un eslabón de la cadena pues entonces es cuando el viticultor dice no me interesa hacer este trabajo porque no tengo el rendimiento pero si conseguimos esa red comercial pues y exista esa demanda porque hay hay calidad y pues podemos crecer todos el pueblo principalmente porque tiene los recursos naturales y lo único es la gestión comercial igual que aquellos monjes supieron vender una gran cantidad anual de vino en sus mesones de las zonas de paso que había entre Toledo y Madrid y en Madrid pues igual ahora mismo con tabernas hasta delante tanto en Madrid tanto en Madrid como en otras poblaciones pues hay posibilidad comercial y no digamos si conseguimos exportar a Europa o Estados Unidos que también si conseguimos hacer vinos de calidad y se empiezan a valorar pues pues es un objetivo alcanzar hasta aquí una pequeña parte de la cultura vitícola de El Molar la cual se encuentra en un momento muy importante para su desarrollo con la inclusión de El Molar como cuarta subzona en la denominación de origen en vinos de Madrid también con el desarrollo de bodegas y vinos más actuales y de calidad además del creciente interés turístico enológico hay mucho más que contar muchos más sitios que conocer lo invitamos a que visite El Molar disfrute su gastronomía hable con sus gentes y deguste sus vinos con sus gentes y deguste su gastronomía y deguste su gastronomía y deguste su gastronomía con sus gentes y deguste su gastronomía ¡Suscríbete al canal!